La Escuela Municipal de Música de Eibar cuenta en el presente curso 2012-2013 con 286 alumnos que representan 401 matrículas, pues algunos cursan estudios en varias modalidades, del total de las 18 especialidades musicales que se imparten en este centro situado en la Casa Cultural de Portalea. En los diferentes niveles de lenguaje musical están matriculados 136 alumnos. Por instrumentos, los que más interés despiertan son el piano, con 45 inscripciones, seguido de la guitarra, con 40. Otros instrumentos con un importante número de matriculaciones son el rock, con 33 alumnos, el violín, con 29 y la triquetrisa, con 19. Se completa la relación de inscripciones con los 17 alumnos de acordeón, 16 de flauta, 15 de saxofón, 12 de trompeta y otros tantos de percusión. Además, hay 10 matriculados en coro, 7 en clarinete, 5 en grupo instrumental, 2 en contrabajo y 1 en órgano, trombón y chelo. Con respecto al curso pasado, las cifras se sitúan en similares términos, con un ligero descenso en las matriculaciones que han pasado, de las 451 a las 401, y de los alumnos que han descendido de los 291 a los 286. La Escuela de Música Juan Bautista Guisasola de Ibar ofrece enseñanza musical desde los 7 años y sin límite de edad. Desde el año 2007 se encuentra en las instalaciones de la Casa Cultural de Portalea, y cada una de las aulas de la escuela lleva nombre de músicos o agrupaciones musicales eibarresas, José Ramón Orozco, Sostoa Tarrag, Juan Echaniz, Saraus Tarrag, Félix Aranzábal, Don Poli, La Marcial Banda, Juan Larinaga, Deon Laspiur y Orfeón Eibarres. Las instrucciones se pueden llevar a cabo a través de la página web del Ayuntamiento, www.eibar.es, o desde la Oficina de Servicio a la Ciudadanía, Pegora. ¡Gracias!